Hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo video yo soy su amigo moneditas oficial y el día de hoy amigos vamos a jugarle aquí a las famosísimas fresitas de la half play esperamos por llevarnos un buen premio amigos me han estado dejando algunos mensajes algunos comentarios en donde cambiemos de apuesta amigos últimamente con apuesta máxima no nos ha ido muy bien muchos lo han visto en las transmisiones en los videos nos hemos ido con perdida y el día de hoy amigos vamos a jugar con 3 líneas por 10, 30 pesos el tiro esperemos poder llevarnos un buen premio y pues son 1500 de crédito vamos a ingresarle un poco menos amigos para que la máquina no detecte tanto crédito y nos ajuste vamos a iniciar este buen video a ver que tal nos va van a ser dos videos el día de hoy y la transmisión en vivo hay para que estén al pendiente y le den bastante apoyo chequen 70 pesitos está bien amigos porque el tiro fue de 30 y nos está soltando 70 20 también han estado solicitando amigos que vaya y juegue a la maquinita super mario si ustedes quieren que vaya y la grave o haga una transmisión en vivo dejen aquí en los comentarios para darme cuenta amigos si vamos y grabamos la super mario le damos un videito o transmisión vamos a darle doblaje difícil chequen parece ser que se está soltando mejores premios amigos y otro doblaje con el 5 aseguramos premio seguimos jugando 30 30 30 ahí nos soltó 50 nos recupera 20 bueno nos recupera el tiro y nos da 20 más a ver si nos funciona amigos me han estado dejando algunas apuestas de 5 líneas de 7 líneas de 4 líneas de 5 líneas de 5 líneas por 9 bueno de 9 líneas por por 5 45 pesos el tiro ahí anda el bonus chequen 20 y barres de igual manera barres amigos como pueden ver el crédito de 1500 ya nada más nos quedan 900 pesos 600 pesos ya se fueron vamos a ver si los podemos recuperar o podernos llevar un buen premio el día de hoy 70 50 50 algo bien 20 pesos vamos 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 nada amigos la maquinita está ajustada en general vamos a intentarle varias apuestas probablemente ya no vayamos a jugar apuesta máxima o quizás sí pero pues si nos suelta un buen premio nos cambiamos al máximo pero ahorita como pueden ver amigos ni con otra apuesta nos está soltando bonus yo pensé que era el tipo de apuesta que le estamos realizando pero no amigos chequen 20 nada amigos chequen ya se nos fueron 1200 pesos y como pueden ver no nos ha soltado ni un solo bonus como lo digo en todos mis vídeos en todas las transmisiones el bonus no nos garantiza ganar amigos tampoco el crédito ni todo el crédito ni todos los bonos nos van a garantizar un buen premio así que no se confíen amigos recuerden que les comparto la realidad en una maquinita tragamonedas y pues así es lo que sucede si tú le ingresas 1500 le puedes jugar 30 pesos el tiro y nada más y nada menos esto es lo que va a pasar puede hacer que ganes pero es muy difícil amigos chequen cuánto tiempo llevamos con pérdida aquí en la half play últimamente no nos ha soltado nada y nos dio 100 pesitos vamos 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 nada se acabó el crédito el ingreso un poco más para ver si podemos recuperarnos 1500 ya son 2000 son 2000 pesitos el día de hoy amigos voy a compartir dos vídeos dos juegos más la transmisión en vivo para que estén al pendiente muchas gracias a todos los que se siguen sumando a esta gran familia si les gusta el vídeo si les gustan los contenidos suscríbanse amigos a todas mis redes sociales yo soy su amigo moneditas oficial y vamos a continuar este juego a ver 100 pesitos 120 no voy a dar doblajes porque se desenfoca 30 100 pesitos chequen arriba línea completa de limones ahí anda el bonus anda cerca las fresitas esperemos pronto nos toquen ahí está nos suelta el bonus amigos vamos por un buen premio esperemos poder recuperar esos 1540 que llevamos de pérdida les recuerdo que inicié con 1500 más 500 extra nada amigos hay no más para que vean las cosas como son y pues el bonus no nos soltó nada amigos se esquineó he visto algunos comentarios en donde y mensajes también han llegado donde la gente dice que no sé jugar que siempre pierdo no es así amigos no es que no sepa jugar no es que pues otras palabras han dicho simplemente amigos de que les comparto la realidad probablemente pudiera yo grabar puras ganancias y compartirles ustedes estarían pensando que moneditas oficial siempre gana y no me gusta compartirles las cosas como son así como va amigos sin edición sin nada para que ustedes vean cómo es el juego en una half light chequen 50 el día de hoy nos va a tocar irnos con pérdida muchas gracias por el apoyo yo soy su amigo moneditas oficial aquí finalizo este vídeo amigos y lo voy a dar con los últimos tiros máximo suscríbanse compartan y recomienden moneditas oficial activen la campanita para que no se pierda ninguno de mis vídeos ánimo vámonos al segundo juego a ver qué tal nos va chao